Camino hacia el corazón de Jesús. Paciencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Corazón sagrado de mi amado Jesús. Yo, aunque pobre criatura, te doy y consagro mi persona, vida y acciones, penas y padecimientos, deseando que ninguna parte de mi ser me sirva si no es para amarte, honrarte y glorificarte. Esta es mi voluntad, ser todo tuyo y hacerlo todo por tu amor, renunciando con todo mi corazón a cuanto pueda desagradarte. De la segunda carta de San Pedro. Considerad, hermanos, que la paciencia de Dios es nuestra salvación. Paciencia viene de la palabra latina padecer. Un corazón paciente es un corazón que sufre por el amado, que espera, que confía, que en silencio ama sin esperar nada a cambio. ¿Quieres tú también sufrir por Jesús, ser paciente? Hazlo, porque Él lo lleva haciendo con cada uno de nosotros desde que nacimos. Imagínate con cuanta ilusión, Él te espera, te mira, te abraza, aunque tú no te des cuenta. Ser como Él, sufrir por Él y con Él. Hay tantas faltas nuestras que tenemos que reparar, tantas heridas que hay abiertas en ese corazón de Jesús por mi culpa. Allí estaré, Jesús. Sé que me esperas. Quiero sanar todas tus heridas. Oración. Te esperaré. Y Jesús dice a mi alma, desde lo alto y en silencio, te esperaré. Sufriendo y amando en la cruz, te esperaré. Sediento y sin aire, te esperaré. Clavado y moribundo, siempre te esperaré. Te esperaré mientras vivas, te esperaré hasta que me busques. Te esperaré hasta que me encuentres. Te esperaré hasta que me abraces. Mi vida la doy por ti para salvarte. Mi silencio es espera paciente. Mi dolor rescate del mal siempre hiriente. Mi sangre es vida nueva para lavarte. Te esperaré como el Padre para compartir el mejor vino. Te esperaré como el Pastor para llevarte en mis hombros. Te esperaré como a los de Maús para rebelarme en el camino. Te esperaré con mi paciencia y mis brazos siempre abiertos. Del libro Jesús a mi alma, del Padre Guillermo Serra. Oración para repetir durante el día. Corazón de Jesús, paciente por amor a mí. Haz mi corazón paciente. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.